Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, una tarde calurosa, así que agradecer doblemente. Vamos a dividir la conferencia de Presen 2, la primera parte vamos a abordar un tema que venimos trabajando hace algunos meses, me tocó una parte como secretario privado y otra parte como concejal. La verdad que para nosotros, y hay que agradecer la presencia de un asesor externo que tenemos, que es el arquitecto César Pfister, que nos viene asesorando en algunos temas y es una persona de mucho respeto para nosotros y creo para la ciudad en general. Es una idea de él, es un proyecto de él, es una iniciativa que llevamos como bloque de Salto Somos Todos y que se la acercamos al Ejecutivo, al Intendente y la Secretaría de Olas Públicas hizo un análisis exhaustivo del estado de las veredas en Salto. Vamos a empezar con una experiencia de 20, 25 manzanas de la planta urbana, de la planta céntrica y ver si la podemos replicar a otras partes de Salto. Yo no me quiero extender mucho, simplemente que nuestro Secretario de Gobierno, el Secretario de Gobierno Municipal, Carlos Arracaite, que explique un poco de qué se trata. Bueno, como bien dice Camilo, esta propuesta que nos acercó Pfister, de plan de recuperación de veredas, la hemos trabajado en forma en conjunto, con el bloque de concejales Salto Somos Todos, con el Intendente Municipal y las distintas áreas. Se ha realizado un relevamiento en una primera etapa sobre la zona céntrica. Zona céntrica comprendida con exactitud 24 manzanas, que comprende Profesor Montes y su continuación de Valcarce, Olavarría y su continuación de Viamonte, entre calles Moreno y Mitre. En estas 24 manzanas que hemos relevado, tiene como objetivo principal, tiene como objetivo principal realizar el relevamiento y proceder a la reparación, como su nombre lo indica, de las veredas que se encuentran destruidas total o parcialmente. Se ha detectado que cuando la vereda se encuentra en mal estado, el peatón, por lo general, circula por la calle y esto trae como consecuencia los accidentes viales. Estos accidentes viales ocurren frecuentemente entre los adultos mayores y los niños. Entonces el objetivo de este plan es justamente evitar estos accidentes como así también embellecer nuestra ciudad.